Amigos y amigas de TheHoundGamer, empezamos Blurr Activision y Bizarre Creations, presentan Música 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 ¡Gracias! A ver si alcanzamos ese tipo A ver si empezamos a Chandler ¡Gracias! 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 Llegué en primer lugar y con pocas puntuaciones amigos ¡Gracias! 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 Vamos a ver con esta Aquí estamos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no, otra vez! ¡Ahí va a ir pecho pedazos! ¡Ahí va a ir pecho! ¡Gracias! 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 Ahí se que hay que plus atrás ¡Gracias! 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 Vamos con el... Conisec Aquí necesito pasar todas las carreras y hacer relámpagos Necesito pasar el camino y en mente detalles y ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Pico, auto muerto, mifrom, sé que este chocón, pedazos ¡Gracias! ¡Salvado por la campana! ¡Salvado porque me está chocando otra vez! ¡Salvado porque me está chocando otra vez! ¡Salvado porque me está chocando otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos el primer lugar, pero no podemos completar las otras fases. Bueno, las otras fases las vamos a completar más adelante, amigos. Ya pasamos a ese traspring en Hackney. Bueno, tenemos muy cuatrocientos, cinco fans hasta ahorita. Vamos a completar las otras carreras. Necesitamos escoger otros autos que puedan encontrar a Shannon. Bueno, amigos, hasta aquí les vamos a dejar el día de hoy. No olviden darle pulgar arriba, compartirlo y suscribirse. Si es la primera vez que ves mis videos. Y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Bueno, amigos, completaremos la siguiente fase hasta la siguiente semana. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Les ha hablado Ángel Negro, su site. De eso es hasta entonces, amigos y amigas de Vigio Gamer. Fin de la transmisión.